pa 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 i don't fuck with nobody 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 no creo en nadie Y dentro es nobody No creo a nadie Y dentro es nobody Yo no me enamoro, yo no me enamoro Mi culo vale oro, yo no colaboro Tengo mucho dinero, me ha tocado el gordo Mi corazón está close, mi corazón está close Tengo el culo gordo, Amber Rose Cojo a tus herras con ellas y hago push-up No estoy operado, me he puesto un push-up I don't fuck with nobody 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 No creo en nadie, y dentro es nobody Te gusta mi money, te gusta mi culo Te gusta mi papi, te gusta mi puño, te gusta mi foto Te tengo loco, hasta lo moro, me comen el toto Te gusta mi porte, te gusta que me toque I'm a real beat, ella necesita un retoque Mi corazón está close, mi corazón está close Tengo el culo gordo, Amber Rose Cojo a tus herras con ellas y hago push-up No estoy operado, me he puesto un push-up I don't fuck with nobody Make up, make up, make up I don't fuck with nobody You need a beat, you need make up I don't fuck with nobody Make up, make up, make up I don't fuck with nobody Make up, no No creo en nadie, y dentro es nobody No creo en nadie, y dentro es nobody No creo en nadie, y dentro es nobody Gracias por ver el video.